Buenas noches, mi gente bella, soy su chef Juan Carlos Gutiérrez, otro programa más, Noche con Sabor, en el mejor programa de la cocina en Nicaragua. Vamos a hacer una receta fantástica, deliciosa, recordando a los tiempos, qué sé yo, tal vez, mediados de los 80, yo tenía 8 años, un comedor que me encantaban los famosos, niños envueltos, así le llamaba mi mamá, mi tía, no sé si será cierto, pero vamos a hacer niños envueltos de re, fantástico, delicioso. Y tenemos a dos personalidades, tenemos a dos chavalos, jóvenes, emprendedores, empresarios, tenemos una niña fantástica, dueña de empresa, modelo, Génesis Gadea, Gadea, Génesis Gadea. Por este gran saludo, muchísimas gracias, estoy encantada de estar acá. Gracias, me quedé corto, vamos a hablar de todas las bellezas que estás haciendo, pero venís acompañada de un joven que se llama Bismar Rosales, el divo, el rey estilista, el que hace las mejores ondas en Nicaragua. Un gusto estar aquí. Sí, ya te había visto en otro programa, ya te había conocido, un chavalo que sabe, talentoso, el tiso tu pelo hoy. Así es, por supuesto. El tiso tu pelo hoy. Así es. Y vamos a hablar un poquito de la belleza de tener a dos emprendedores, chavalo que la rebusca, él está en el caso de... En dirección. En dirección. En fotografía. En producción de fotografía. Dice, qué lindo el cover de tu teléfono. Me encanta, ahora nos podemos tomar ya una foto con él. Ya me distraje, qué precioso. Gracias. Vamos a decir donde lo conseguiste. Pero bueno, todo lo que queremos saber, todo lo que queremos, los que somos emprendedores y vernos mejor en redes sociales, de vernos fantásticos, que se mire bien, tenemos a este joven. Y a la modelo, creadora, dueña de marca, empresaria, influencer, profesional, este, ¿cómo te podría decir? Encerras todo lo que los nicaragüenses quieren ser, explotarse, venderse, sobresalir. La verdad que los nicaragüenses la buscamos. La buscamos, la buscamos. Siempre estamos ahí intentando, creando. Ver qué hacemos, ver qué hacemos. Vamos a apuntar la receta para que todos estemos enfocados. Perfecto, entonces ya vamos a sacar el lápiz, el cuaderno, todos los televidentes que están ahí, o el teléfono también. De todos modos, mi belleza productora los va subiendo en YouTube poco a poco. Así que apúten la receta, vámonos. Aquí estamos, felices. Estoy con dos grandes empresarios, emprendedores. Un hombre, un estilista profesional que hizo ver a esta belleza, aunque no requiere mucho trabajo, espectacular. Gracias. ¿Verdad? Pero siempre hay que arreglarse un poco. Siempre hay que verse bien. Vamos, espero, espero hayan notado la receta. Vamos a trabajar un corte San Martín. Ya vienen empacaditos para asar. Lo pueden hacer este en brocheta, en estofadito, en lo que ustedes quieran. La ventaja de tener San Martín es que son cortes bien suaves, jugosos, por lo que bien frescos, divinos, deliciosos. Ahora hay sucursales en todo Managua y Nicaragua. La ventaja es que ya les he dicho, ellos te lo pueden cortar. Vos le podés haber dicho, a ver, mire, deme eso y dámelo en bistec para almorzar o dámelo en carne molida. Lo que ustedes quieran. Es un servicio premium, increíble lo que tiene San Martín. Me encanta la nueva sucursal que acaban de abrir ellos, de hecho, en Camino de Oriente. Oh, sí, sí, sí. Y la tensión súper externa. Pues ahí estamos, ahí estamos. Estamos en Linda Vista, Carretera Masaya, por todas partes. Carretera Sur. Entonces, aquí vamos, mira, cortamos y vamos a abrirla. Tiene un secreto esto de cortar la carne, hay sus tics. Mira, yo la corto, si vos mirás, no sé si cámara va a poder tomarlo, creo que sí. Las hebras van para allá. ¿Las estás viendo? Sí. Entonces, yo voy a cortar en ese sentido, porque como es un niño, como es un niño envuelto. Y varios nombres tienen, este niño envuelto, niño dormido, como es. Ajá. Ah, bueno, pues, está buenísimo. Bueno, ya aprendí. Niño dormido también. Niño dormido. Vamos a un corte, volvemos, no se mueva. Gracias por seguir con nosotros. Mira, no hay mucho que limpiar. Mira lo que le he quitado. Sí. Nada. O sea, vamos a abrir este también. Lo puedes cuadrar, no necesito cuadrarlo. Lo vamos a abrir. Y vamos trabajando siempre con la hebra hacia allá. ¿Por qué? Ya les voy a explicar por qué. Y eso lo vamos a tirar como tip de la noche. Es lo que les voy a explicar. Les va a encantar. Yo ya quiero saber qué nos va a preparar hoy. Creo que ahí está bien. Ahí lo que podemos hacer es traer un macito, tal vez. Y si la quieres hacer más delgadita. Para soltarlas. Para soltarlas. Para avisarlas. Pa, 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 pa. Ok. Pero básicamente aquí están dos niños envueltos. Sí. Vamos a dejar esto a un lado. Niño dormido, niño dormido. A mí me encantó que hayas dormido. Ya, 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 ya. Básicamente ya avance. Es una verdad que nos invitaron a nosotros, que nos encanta comer, ¿verdad? Sí, contame, ya hice lo más difícil. La verdad que cuando trabajas con San Martín es súper fácil. Y aquí ya salimos expertos, la verdad. Ya salimos expertos. Ya mañana llegamos a nuestra casa, vamos a preparar nosotros la comida. Ya mire eso, bacanero de fin de semana, bacanero de fin de semana. No, no, no. ¿Qué va a ser? ¿Cuándo más ocupado? Me imagino haciendo pelo. Sí, los sábados son más cansados para mí porque tengo bodas, tengo que ir a los eventos, arreglar a las novias. Me pregunta de productora. Sí. Cualquier persona, mujer, o hombre, ahora, se puede, para todo pelo, se pueden hacer las ondas. Sí, según el estilo de onda. Ella anda una onda suelta, como Miss. Tenemos también el estilo de onda, como onda al agua. ¿Se llama ese estilo? Como Miss. Sí. Tenemos el estilo de onda al agua, que es un clásico de los años, podríamos decir, de los 20, como la chica del cable, la serie. Por ejemplo, la que estamos viendo en cámara ahorita. Esa es una onda al agua, exactamente, así bien clásica. Y eso... Tenemos a la bella Genesis. Por ahí estoy yo. Por ahí estoy yo. Por ahí estoy así. ¡Guau! Pero qué lindo pelo. Sí. Esas ondas son... Un clásico. Ya allí estamos haciendo una onda como un poco más... La anterior, la imagen anterior es con más Messi, más Bochik. Ok. Que eso es lo que está marcando tendencia ahorita. ¡Guau! Pero qué increíble. Qué lindo se ve, ¿ah? Aquí lo pueden ver. ¡Ah! Ahí lo pueden ver. Me encanta. Me encanta. Ella es bien diva. Ella me encanta. Ella es bien diva. O sea, aquí estoy. ¿Para qué ven fotos? Aquí estoy yo. Suficiente. Yo estoy encantada con el invitado especial, Bismarck, porque él y yo trabajamos juntos en las fotos de Edu Arena. Él siempre es como el que está pendiente de todos los detalles y para mí los detalles hacen la diferencia. Eso es lo que yo iba a decir. A ver, señores redes, señores, perdón, que manejan redes, emprendedores que quieren enseñar sus marcas, que quieren vender un zapato, una camisa, un pantalón, un reloj y se mira ahí tirado de un sofá. Sí. O sea, tiene que verse, vos como dueña de empresas, como la imagen que enseñás, ¿cuáles podrían ser los tres, cuatro o cinco tips para que una fotografía, para que una pieza se venda bien? Bueno, primero que nada, creo que toda marca o emprendimiento tiene su concepto y su estilo. Es decir, si vos le pones un estilo a tu marca, tenés que enfocarte en eso, en que normalmente tu foto vaya con el estilo. Me explico. Y yo les aconsejo a ustedes que siempre en nuestro emprendimiento pongamos nuestro sello personal, porque eso le va a dar totalmente la diferencia, ese toque especial, porque todos somos diferentes. Podrán hacer cosas parecidas, pero yo creo que todos tenemos nuestra propia esencia y si nosotros ponemos nuestra esencia en ese emprendimiento, el emprendimiento siempre se va a diferenciar. Y en esto de la fotografía es muy importante, los detalles podemos, incluso en cualquier espacio ya podemos armar un spot. Digamos, yo hago fotos, pongo una tela, pongo un detalle, qué sé yo, tenemos acá, ya listo, podemos hacer una foto. Acá mismo tenemos la carne San Martín. Va con carne, lo verde, el campo. Con carne, exacto, lo verde y creamos unas fotos, podemos poner una zanahoria, color, podemos jugar, ser creativos, siempre creativos. Exacto, sí, exacto. Tener creatividad y originalidad. Me encanta, ¿qué están diciendo ellos? ¿Vas a vender sandalias? Sí. Búscate unas conchitas de mar, andate al mar, hacer las tomas en la arena. Sí. O sea, eso, importantísimo lo que estás diciendo. También tuvo una imagen ella con frutas, sandalias con frutas, un fondo blanco, eso quedó espectacular. Sí, porque es que refleja, sandalias, el flaco dice que va al mar con su sandilla, el más flaco, va al mar con su sandillita, flaco. Es suave, ¿verdad? Y también algo que puedes hacer es darle un valor agregado, es decir, yo vendo zapatos, no vendo ropa, pero ¿qué pasa si yo al cliente únicamente le enseño este zapato o este objeto y no le doy opciones de cómo usarlo? ¿Con qué combina? Sí, entonces normalmente mis fotos también las hago con un outfit completo, pero no es porque estoy vendiendo la ropa, sino que darle un valor agregado para que la persona... De cómo te vas a ver y con qué lo puedes combinar. Porque a veces vemos la imagen y decimos, ¿con qué me puedo poner esto? ¿Con qué me va? Y se vende mejor. Exacto. Se vende mejor. Vamos a un corte, pero vamos a quedar con eso, porque vamos a saber por qué vende más cuando combina. Ya volvemos, no se mueva. Gracias, 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 toda mi gente bella por seguir con nosotros. Estoy preparando una verdurita. La vamos a saltear para el relleno, ¿verdad? Está, aceitito. Y los vegetales, ¿cómo tienen que estar al dente? Al dente, todo es al dente. Siempre los vegetales, las texturas tienen que ser crunchy, ¿verdad? Al dente, que sin tal textura. Solo vamos a caramelizar, a saltear un poco. Sal con ajo. Tomerito. Y chilito. Te voy a hacer un toque, una nada, una cosita para poder rellenar y van a ver que es facilísimo. Perfecto. Nos quedamos con eso, de que si vas a tomar una foto, estamos hablando con esta belleza. Busquemos elementos. Estilista profesional, empresaria, juntos, han hecho una mancuerna increíble en crear tendencia en fotografía, en redes sociales, en los productos que ella vende. Y nos viene a dar unos tips maravillosos de cómo vendernos mejor. Me encanta que vengan a compartir un poquito de lo que ustedes saben en todas las áreas, ¿verdad? Entonces, es cierto, pones una sandalia y ponerlas a la par de un vestido, o salí vos, con el vestido precioso, porque hay gente que tiene un vestido parecido. Exacto. O los colores también, o las combinaciones, porque a veces dicen, ¿será que solo con vestido, también con jeans, se ven bien? Entonces, a la hora de mostrar opciones, que lo puedo usar con jeans, con vestido, es como más fácil para la persona hacer la compra. Porque estás viendo que vas a comprar un producto que lo vas a poder usar. Pasa mucho también en la comida. En la comida, los que presentan menús, no presenten tal vez solo el corte de carne. Pónganlo a la par de una cebolla, como decíamos, de una zanahoria, de un platón. La gente dice, yo tengo ese platón y compro esa carne para que se me vea así divina. Igual pasa en la ropa. Me compro esa sandalia porque tengo un vestido parecido y me voy a ver así de linda como ella. Y ese pelo, ahí se tienen que llamarte a vos, hermanito. ¿Cuál es el reto más grande? Que ha salido una mujer así, con un pelo así loco. Quiero mi hondita. ¿Te ha pasado? Sí, me ha pasado. Igual, como un buen estilista, tenemos que preparar muy bien el cabello. Plancharlo, después de plancharlo. Tiene su procedimiento igual. Sí. Para que quede la onda espectacularmente bella. Y más cuando me piden onda al agua. A veces me ha pasado clienta que dice, quiero el cabello de Génesis. Ella tiene un cabello abundante, largo. Espérate. Pero viene la clienta y tiene el cabello corto. Yo le digo, bueno, yo si quiero un peinado así, tenemos que auxiliarlo con extensiones. Vamos, oh, ok, ok. Vamos a dejar esto. Aquí huele divino ya. Si ustedes pudieran estar en este set, huele divino. Vamos a mandar así. Y los camarógrafos también, si ustedes pudieran ver aquí todo el set, todo están pendientes. Y como huele, vamos a dar el tip de la noche. No se mueva. Ok, antes de dar el tip de la noche, déjenme sazonar por dentro la carne. Ya me dio hambre. Con sal y ajo nada más. Únicamente. Ya van a ver qué es el tip. Ya van a ver. Ponemos vegetales. Enrollamos. Miren la hebra para dónde va. Si no la pueden ver en cámara, las hebras van para allá. Entonces, ¿por qué cortas en dirección de la hebra? Ya te voy a decir por qué. Enrollemos. 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 Ya van a ver el tip. Ya van a ver el tip. Todo lo que estoy haciendo tiene que ver con el tip. Ya, aquí ya mañana salimos profesionales. Hoy mismo. Dos palillitos. Eso es lo que quería hacer. ¿Qué iba? Ok, cuando esto esté cocinado, vos vas a comer aquí. Vos cortas aquí. Entonces, la hebra se corta. Y lo que te comés es ya la hebra cortadita como que fuera un taco. Vos no lo ves, pero en realidad está cortada. Y cuando masticás, lo sentís suavecito. Entonces, cuando cortemos la carne, la dirección de la carne, digamos, si esto fuera un churrasco, tiene que ser en este sentido. Vamos a suponer que esta es una pieza de churrasco larga. Imaginémosla, que es desde aquí hasta aquí. La hebra va para allá. Cuando vos mordés y cortás aquí, cortás la fibra. ¿Ya te fijaste? La hebra. La hebra. Entonces, lo que te comés es este pedacito ya cortado y es suavecito al paladar. Entonces, a favor, para que cuando coman, corten en contra. Espero me hayan entendido. Ese fue el tip de la noche. No, no saben. Saben que yo estaba buscando ahorita aquí. Lo voy a explicar así, porque necesito que me entiendan bien ese tip. Aquí están las hebras. Hagan de cuenta que son estos palillos. ¿Verdad? Sí. Si vos comes en dirección, si vos cortás en esta dirección, vamos a suponer que un steak y las hebras van así. Aquí, ¿ves? Aquí, ¿ves? Aquí. Si vos cortás aquí, te lleva estas hebras a la boca. Entonces, tenés tiras largas. Tiras largas. Es dura. Entonces, tenés que voltearlo para que cortes aquí y te lleves pedacitos nada más. Vamos, cortes. Seguimos cocinando. No se muevan. Estamos ya. Ya hice el segundo. Y aquí están los dos. ¿Cómo no? Sartén. Están todos los sabores de los vegetales, chicos. Y eso huele divino. Y eso que no está listo. ¿Verdad? Full fuego. Como son... Es una capa delgada de carne, va a estar bien rápido. Yo voy a traer estos pedacitos al lado para que no se me queden. Porque mi gente de producción y desarrollo, cuando es San Martín, ellos quieren producir probar. Cuando es San Martín, ellos... Somos ocho. ¿Ah? Somos ocho. Ah, sí. Somos ocho, dice. Ah, cuando hay San Martín, todo el mundo está enfriado. Todo tiene. Sí, todo. Seis carne. Como te invitan a un asado, viejo, de fin de semana. Seis carne. Todo el mundo llega. Y qué casualidad que todo el mundo llegó sin desayunar. Y sin almorzar. O sea, vamos a tener unas fajitas ahí al lado. Eso no es de la receta, ¿verdad? Pero yo siempre me gusta hacer un extra para que mis hermanos de producción... ¿Y con qué va acompañado el...? Buena pregunta. Aquí en este caso le voy a hacer unas rodajitas de cebolla. Pero puede ir con un buen arroz. Puede ir... Con unos frijolitos. Un puré de papas. Un puré de papas. Unas papas salteadas. Unas papas al horno. Salteadas con romero de mantequilla divina. Y miren qué sabe. Y miren qué les gusta la cocina. Y unos frijolitos molidos. Divino. Aquí está. Miren. Esto es rapidísimo. Vamos a irnos a este fuego que es más rápido. Pero desde ahorita huele divino. Y eso que no lo tenemos listo. ¿Verdad? ¿Y cuánto tiempo tienes que estar ahí cocinando? Es carne. Cinco minutos. Cinco minutos. Son cortes delgaditos. Los vegetales ya están cocinados. Esa es la cosa. ¿Verdad? Entonces esa es la ventaja. Mira. Mira. Esto es rapidísimo. Tienes una carne... Mara, deliciosa. Volví a ver. Volví a ver los colores. Rápido. Y la carne ya les he dicho que nunca es bien cocida. Siempre es término medio. Término medio. A mí me encanta término medio. Cinco segundos. A todas esas mujeres que quieren verse bellas. A todas esas mujeres que creen que en su pelo no se puede hacer nada. Sí se puede. Le das un consejo rápido. Y me le decís cómo te contactan. Bueno. Y a tu cámara. Para esas mujeres bellas que me pueden contactar en mi Instagram. Salgo como Bismarro Sale. Igual. Bueno, en Facebook casi no lo ocupo más Instagram. Y aquí el consejo sería hidratar ese cabello para tenerlo en todo momento. Hidratar el cabello. Exactamente. Hidratarlo. Es decir, en la parte de... Hay cabellos que son procesados. Tenemos que darle un mantenimiento con su tratamiento. Un chapú especial. Su acondicionador. Entonces, es hidratar el cabello al momento y utilizar tenaz a plancha. Mantenerlo sano. Usar un protector también. Un protector también. Es muy importante. Mira, voy a poner esta cebollita para que vaya agarrando caramelización. Todo en el mismo sartén, señores. Como siempre les he enseñado a todos esos chefs que están aprendiendo, cocineros, me gusta, que lo estén haciendo ya, todo en el mismo sartén. Y como siempre, un toque de salsa inglesa. Hay personas que lo cocinan separado, ¿verdad? Sí, lo cocinan separado. No sé por qué. Porque tenés todos los sabores de la carne divino. La salsa inglesa tiene un sabor espectacular. Queda más jugoso. Queda más jugoso. Fantástico. Pero está bueno que hagamos cosas diferentes. Contame rapidito, en minutos que tenemos, un hombre, el cabello del hombre es diferente. El cabello del hombre. Un jugo básico de un hombre. A veces yo me lo siento seco. Y te lo lavas diario, normalmente. Todos los varones sí somos poderes. Bueno, yo no. Yo me lo lavo dos veces. Pero sí, la mayoría de los varones siempre se lo lavan diario. Bueno, una parte es bueno, pero por otra parte no, porque vienen las caídas. Así me dijeron. Yo no sabía. Entonces, a ver. Ya, tabú. ¿Cómo se llama? Mundialmente lo vamos a decir. Por primera vez, cada cuatro se tiene que lavar el pelo un hombre. Día por medio, normalmente. Que lo hemos dicho. Día por medio. De Voz TV para el mundo, de este artista para el mundo, día de por medio se lava el cabello. ¿Estamos? Qué divino. Viene aquí mi parte favorita. Vamos a degustar esto. Que se ve espectacular. Se ve fantástico, ¿verdad? Divino. ¿Qué va? Bismar, yo creo que le encanta cocinar. Lo tenés que invitar seguido porque a él le encanta cocinar. ¿Le gusta cocinar? Sí. Cocino, pero puedo cocinar lo más básico realmente. Pero no, si tienes alguna receta mágica. Estamos hablando con una productora. Doctora, que vamos a invitar a nuestros fans, que estén pendientes, a cocinar, a que me vengan a retar. Vamos a hacer un programa ahí. Retando al cangri. Vamos a ponerlo acá porque le vamos a sacar los palillos. Miren cómo podemos sacar los palillos. Ojo, este es un tips. Este es un tenedor y guiñas. Este es un tenedor. ¿Con la pinza? Y guiñas, con la punta. Ahí está. Término medio. Y lo ponemos acá. Perfecto. Con el tenedor. Vamos aquí y sacamos. Vamos aquí. A los camarógrafos los veo cada vez más cerca. No sé por qué. Y sacamos. ¿Cómo lo ven? Lo veo. ¿Cómo se ve? Se mira. Se mira fantástico. A ver, prueben. A ver, mi niña. Vamos a la Genesis primero. Mi niño. Agarra la esquinita porque el centro está muy caliente y para que lo puedan probar en cámara. Por aquí te recomiendo, por la punta. Por aquí, ok. Perfecto. A ver, Genesis, te podemos poner un poquito de salsita. ¿Cómo lo ves, mi hermanito? Esto está sabroso, de muerte. ¿De muerte? Sí. Nada, que esto merece un aplauso. Gracias, me lo merezco. Yo soy el cano. Muy, muy, muy. ¿Redes sociales? Sabroso. Genesis Gadea y que sigan a Duarena estas sandalias bellas. Tenían que acercarse en el cámara. Las vieron, las vieron, las vieron. Te voy a acercar por acá para que puedan ver. Te lo juro que las vieron. Las vieron y te mirabas espectacular. Mi hermano, nos despedimos. ¿Qué divinas? Buenas noches. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.